Ella, como una araña, simplemente te atrapa Ella, siempre se mueve así conmigo If you want my party, you have to get me fired A mí me gusta romper las reglas siempre que estoy contigo Ella, se mueve para mí, la quiero para mí, y solo para mí, yo la voy a decir Quiero una noche loca, ay cómo me provoca A mí me gusta romper las reglas siempre que estoy contigo Quiero una noche loca, ay cómo me provoca A mí me gusta romper las reglas siempre que estoy Baila y ya no mira a nadie más Yo sé bien cómo tratarla Me gusta cuando quiere más conmigo If you want my party, you have to get me fired A mí me gusta romper las reglas siempre que estoy contigo Ella, se mueve para mí, la quiero para mí, y solo para mí, yo la voy a decir Quiero una noche loca, ay cómo me provoca A mí me gusta romper las reglas siempre que estoy contigo Quiero una noche loca, ay cómo me provoca A mí me gusta romper las reglas siempre que estoy contigo A mí me gusta romper las reglas siempre que estoy contigo Y esto es Toco para vos Quiero una noche loca, ay cómo me provoca A mí me gusta romper las reglas siempre que estoy Quiero una noche loca, ay cómo me provoca Quiero una noche loca, ay cómo me provoca Quiero una noche loca, ay cómo me provoca A mí me gusta romper las reglas siempre que estoy Quiero una noche loca, ay cómo me provoca Quiero una noche loca, a mí me gustaría romper las reglas siempre que estoy contigo Gracias por ver el video.